¿Qué le pasa a tu cuerpo si comes jengibre? Un estudio encontró que el jengibre podría prevenir o retrasar la insuficiencia renal. También puede retardar el crecimiento de tumores. Y un estudio encontró evidencia de que el jengibre puede ayudar a controlar algunos tipos de cáncer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de jengibre puede tener efectos secundarios, como acidez estomacal, diarrea y náuseas. Además, las mujeres embarazadas y las personas que toman medicamentos para la diabetes y la hipertensión no deben consumir jengibre, sin asesoramiento médico. También reduce la presencia de gases y contribuye a proteger la mucosa gástrica. Contiene guinguerol, que tiene potentes propiedades medicinales. También tiene una larga historia de uso en diversas formas de medicina tradicional y alternativa. Se ha utilizado para ayudar a la digestión, reducir la náusea y ayudar a combatir la gripe y el resfriado común. Una de las ventajas es que mejora el riego sanguíneo, regula la presión arterial, hace que la sangre fluya mejor y previene así el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Elimina el mareo y el vértigo. El jengibre es eficaz contra las náuseas y los mareos.